La venganza de Gustavo Yanke-Levy contra Marcelo Tinelli Laurita Gatte, llegó la venganza de Gustavo Yanke-Levy contra Marcelo Tinelli La venganza de Gustavo Yanke-Levy contra Marcelo Tinelli Todo comienza cuando se conoció que Laurita Fernández fue nominada como revelación femenina para los premios AC de la temporada teatral por su protagónico En Sugar. En la noche de la premiación, la jurado pudo estar en el evento hasta el horario en que debía comenzar con el rodaje del Bailando 2018, motivo por el que se perdió de subir al escenario del Teatro Nacional para recibir su premio. En su lugar fue Gustavo Yanke-Levy, productor de la obra, quien dijo, en nombre de Laurita, muchas gracias a los AC. Ella lamentablemente no puede estar aquí, porque en este momento está trabajando y no la autorizaron a estar acá. Gracias. De parte de ella, muchas gracias. Lástima que no pudo compartirlo esta noche con nosotros. Gracias. 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 El enojo de Yanke-Levy fue notorio. Gracias. Gracias. Quizás por eso, ya baraja la opción de pagarle con la misma moneda a Marcelo Tinelli. Gracias. Gracias. Es que próximamente habrá un nuevo conflicto de intereses, debido a que se acercan las finales del Bailando y el estreno de su hogar en el Teatro Neptuno de Mar del Plata. La última gala del certamen sería el jueves 20 de diciembre, y esto complica mucho Laurita, ya que ella pensó que el programa terminaba el lunes 17 y se comprometió a estar el martes 18 en Mar del Plata, según informa La Pavada. Gracias. 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 Gracias.